¿El arma del día del juicio final? Proyecto Tor es un sistema de armas ideado que dispara proyectiles cinéticos desde la órbita terrestre para dañar objetivos en el suelo. Se dice que el concepto surgió en un estudio clasificado de los Estados Unidos en los años 1950. El sistema descrito consiste en un poste telefónico orbital de tungsteno con pequeñas aletas y un computador guía. El arma puede tener un tamaño de pocos metros de longitud. El tiempo entre pérdida de órbita e impacto sería de pocos minutos y dependiendo de las órbitas el sistema tendría un alcance mundial. No hay necesidad de desplegar misiles, aviones u otros vehículos. Esta arma causa daño debido a que se mueve a velocidades orbitales de como mínimo 9 kilómetros por segundo. La cantidad de energía liberada por la versión más grande es comparable con una pequeña bomba nuclear o una bomba convencional muy grande. La cantidad de energía concreta es un problema. La cantidad de energía intuit будем demostrar las líneas. La cantidad de energía más grande es que se mueve a deslugos del Estado. La cantidad de energía másinc enrichivat las líneas más claras. Gracias.